De lunes a viernes desde las 13 horas, Noticiero 7, toda la información del Valle del Erma en una hora de noticias. Noticiero 7 por la señal 28.1, digital y gratuita. En duplex por Radio Rosario 88.5 MHz. Noticiero 7, la voz de los humildes en el Valle del Erma. Noticiero 7.5 MHz.